Se siente el calor humano el día de hoy. Seguimos con aplausos a esos jóvenes talentosos. ¡Venga, Perú! ¡Venderos arriba! ¡Venga! ¡Quiero cantar marinera! ¡Eso! ¡Que cuando bailas encantas y no hay nadie como tú! Tú bailas con tanta gracia, con salero y emoción. ¡Venga, Perú! Entregarle el dios Toten, símbolo de nuestra cultura, presidenta, con mucho cariño para usted. ¡Venga, China! ¡Montraer está contigo! ¡Venga! 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 ¡Montraer está contigo! 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 ¡Montraer está cont Gracias. 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 A continuación, vamos a ceder las palabras ya de cierre a cargo de la Presidenta Constitucional de la República del Perú, la señora Dina Boluarte Segarra. Por favor, fuertes aplausos. Arriba las banderas Perú, fuerte el aplauso. Muchas gracias. Gracias. Señor alcalde de Pachacamac, señor alcalde del Callao, señor alcalde de Lima Metropolitana, señoras ministras, señores ministros. Padre, gracias por ese delicioso desayuno en su casa de Dios, allá en la parroquia. Señoras, hermanas, hermanos, señores de la prensa. Primero, y ante esa mirada divina quiero abrazar a cada una de ustedes, mamitas lindas que están acá presentes y los que también nos están mirando allá en su televisión a nivel nacional. Por el día de mañana quiero brindarles un fraterno y caluroso abrazo, que pasen un hermoso día, feliz día de la madre. Dios las bendiga, las protege y las cuide infinitamente. Gracias por estar acá en este momento tan importante para muchos de ustedes que hoy, después como dice la hermana que acaba de recibir su título de propiedad, casi más de 25 o 30 años se hace realidad la entrega de estos de más de 4 mil 700 títulos de propiedad. Este gobierno de esta mujer, presidenta, provinciana andina, como la gran mayoría de los que estamos en Lima Metropolitana y en el Perú entero, vamos a trabajar sin cansancio, sin desmayo, sin tener que distraernos en algunos asuntos menores. Solo con esa mirada de responsabilidad como presidenta de la República, en resolver aquellos problemas que no se han resuelto hace más de 20, 30 años, como por ejemplo, saneamiento básico, agua y desagüe. No hay a nivel nacional, no tenemos agua y desagüe. Ahí nos queremos concentrar. La ministra Jania, desde el primer minuto que asumió el Ministerio de Vivienda, le encargamos. Ministra, no vamos a parar hasta no haber resuelto lo más que podamos entregarles a nuestras hermanas y a nuestros hermanos agua y desagüe, pistas y veredas. Tenemos que cumplir con el Perú. Tenemos que cumplir con ustedes, queridas hermanas, porque quienes más sufrimos en la casa cuando no hay agua, somos las mujeres porque no tenemos con qué lavar las ollas, los platos, la ropa de nuestros hijos. Por eso es necesario tener esa mirada de responsabilidad tan alta que no se ha resuelto en estos últimos años, pues nosotros de la mano con nuestros alcaldes, de la mano con la sociedad civil, de la mano con los privados que también se suman, vamos a avanzar en desarrollar nuestra patria. No solamente Lima y Callao, sino a lo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional, porque es a nivel nacional que tenemos escasez de agua. No solamente para el consumo humano, sino también para poder regar nuestras chacras, nuestros sembrillos. En la época de sequía no hay agua, por eso también encargamos a nuestra ministra de Agricultura que empiece a generar las jochas para poder capitalizar el agua y garantizar el tema alimentario a nivel nacional. Pero así como nos preocupa saneamiento básico, nos preocupa que ustedes sean por fin propietarios del espacio donde han estado teniendo como posesionarios largos años de vida. Muchos de sus papás ya no están, son los hijos que están hoy recibiendo el título de propiedad. Y por eso también a ese empuje, a esa lucha de vuestros padres que ya están en el cielo. Un aplauso para vuestros papás que forjaron y lucharon ese espacio de terreno, de lote, donde hoy ustedes son propietarios después de 30 años de haber sufrido esa injusticia. Ahora ustedes, con este título en mano, son sujetos de crédito, pueden acercarse al Banco de la Nación, pero también pueden a través del Ministerio de Vivienda, con el fondo de mi vivienda, poder mejorar sus propiedades. Poder construir para más arriba, segundo, tercer, cuarto piso, poder hacer finalmente que sus casas ya no sean piso de tierra, sino luego de ponerles agua y desagüe, finalmente tengan una calidad de vida que ustedes se merecen como peruanos. Porque los impuestos de todos ustedes y de todos nosotros llegan al Ministerio de Economía y Finanzas para poder distribuir en obras como estas a favor del pueblo peruano. Estamos cansados de que cada presidente que llega, o que cada autoridad que llega, vengan a robar el dinero del pueblo. Estamos hartos de esa corrupción. Nosotros trabajaremos siempre con la frente en alto, poniendo el corazón adelante y diciéndoles a ustedes que las autoridades acá elegidas vamos a ser el ejemplo de poder trabajar honestamente por el Perú, honestamente por las mujeres de la patria. No les vamos a robar un solo sol, bien presos están aquellos que le han robado al pueblo. Nosotros trabajaremos de la mano con ustedes de manera honesta. Seguramente hoy estamos entregando también títulos de propiedad para el sector de educación. Hoy conversando con el alcalde me decía, hay niños, alumnos que no están encontrando las vacantes en los colegios. Ya le dije al alcalde, alcalde reunámonos la próxima semana con nuestra ministra de educación para poder ver en el terreno cuántas vacantes faltan, cuántos docentes faltan y cuántas aulas faltan. Y entraremos a hacer, si es posible, aulas modulares para que nuestros niños puedan estudiar. No se puede quedar un niño más sin ir a la escuela, sin poder aprender. Ese es el compromiso que tenemos con el pueblo peruano. Pero así como queremos tener educación de calidad, vivienda de calidad, alimentación de calidad, también me estoy comprometiendo con el alcalde que nos reunamos con nuestra ministra de salud para hacer realidad el hospital de Manchay. No pararemos, no pararemos hasta tener, queridas hermanas y queridos hermanos, no nos vamos a detener, no nos vamos a detener hasta no haber alcanzado a la población peruana una mejor calidad de vida. Eso implica darles salud, darles salud, darles educación, darles vivienda, darles puentes, darles carreteras. En lo que nos queda del gobierno, que son tres años y algo más de meses, vamos a resolver todo lo que podamos resolver en bien de la población peruana. Quedarán atrás, quedarán atrás las pérdidas de tiempo, quedarán atrás las desidias, quedarán atrás las demagogias, quedarán atrás el no querer atender a nuestra población peruana. Acá estamos con los alcaldes de Lima Metropolitana, de Pachacamac, del Callao, pero también todos los alcaldes a nivel nacional del gobierno central son nuestros brazos articuladores con quienes vamos a articular la atención de toda la población a nivel nacional. Pero también con los señores gobernadores, con ellos venimos trabajando desde el primer minuto que asumimos la presidencia con esa alta responsabilidad. Nuevamente, queridas mamitas y también a los caballeros que están acá, desearles por el día de mañana a las mamitas y a las esposas de los caballeros y a las mamitas del Perú entero, feliz Día de la Madre. Dios la bendiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias.